Saludo cordial para todos nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Mucha atención porque la OTAN está mostrando músculo militar a Rusia con el inicio de los ejercicios de la defensa aérea Ramstein Legacy 2022 de forma simultánea en el espacio aéreo del Mar Báltico de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. La información también habla que en estos territorios de estos países se celebrarán varios días estas maniobras militares, así como lo ha informado el Comando General de las Fuerzas Armadas Polacas citadas por los medios locales. En la primera edición de este ejercicio que está integrado con defensas antimisiles con el uso de vuelos reales, se llevará a cabo entre el 30 de mayo y el 12 de junio. Las maniobras también integrarán a fuerzas aéreas aliadas y unidades de misiles terrestres que serán dirigidas y comandadas por estructuras de la Alianza. Además, se sabe que los soldados del ejército polaco al entrenamiento RANI 22 en Polonia asistirán tropas de Norteamérica, tropas de Francia, Alemania, Noruega, República Checa, también estarán incluidas las del Dovaquia, así como del Reino Unido, Italia, Bélgica, Rumanía, Turquía y España. Según la OTAN, el ejercicio tiene como objetivo mejorar la cooperación, la interoperabilidad técnica y la integración de las fuerzas de la defensa aérea de la OTAN en su única estructura de mando de defensa aérea. En tanto, el RANI 22 involucra la aviación militar de la Alianza y los sistemas de defensa aérea de corto alcance, incluidos el RBS-70 Stinger y el Avenger. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia dio a conocer este lunes la última actualización sobre el desarrollo del operativo militar en Ucrania. Según el organismo de la defensa, las fuerzas rusas destruyeron 15 tanques y vehículos de combate e infantería ucranianos en el territorio de una fábrica de la ciudad de Nikolajiv. La aviación rusa neutralizó 320 nacionalistas, 47 unidades de armamento durante la última jornada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el domingo el este del país, por primera vez desde el inicio de la ofensiva rusa a fines de febrero. El líder ucraniano inspeccionó las destrucciones en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania ubicada en el noreste, y bombardeada casi a diario cuando inició la invasión rusa. Los sistemas de la defensa aérea ruso derribaron 15 drones en el territorio de la República Popular de Donetsk y de las provincias de Kharkov y Kherson. En total, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, desde el inicio de la operación militar, las tropas rusas han destruido 183 aviones, 128 helicópteros, 1.064 vehículos aéreos no tripulados, 325 sistemas de misiles antiaéreos, 3.323 tanques y otros vehículos blindados, 451 lanzacohetes múltiples, 1.731 unidades de artillería de campaña y morteros, así como 3.294 vehículos militares especiales. Pero los ataques disminuyeron hace algunas semanas con la partida de las tropas rusas hacia otras zonas del sur y sureste de Ucrania. Actualmente Moscú centra su ofensiva en esa parte del territorio, concretamente en la región del Donbass. Allí las tropas rusas estrechan su cerco sobre las localidades de Severodonetsk y Lysitschansk, atacadas sin descanso. La situación es muy difícil, especialmente en las zonas del Donbass y la región de Kharkov, donde el ejército ruso está tratando de obtener al menos algún resultado. Las zonas clave de la lucha en el frente siguen siendo Severodonetsk, Lysitschansk, Bakhmut, Popazna y otras ciudades en las que se centra la ofensiva rusa. El sábado el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de la ciudad clave de Limán. El control de esta localidad allana el camino hacia Slovyansk y Kramatorsk, en el Donbass. El domingo el ejército ucraniano informó que las tropas rusas se reagrupaban de manera masiva en esta zona. Mucha atención porque el ministro de Exteriores, Sergei Larrope, en las últimas horas habló a los medios y dijo, y esto es un reto para Ucrania y para Occidente, que Rusia seguirá la guerra hasta la victoria final en Ucrania. El canciller ruso, Sergei Larrope, aseguró que Francia juega un rol principal en incitar al neonazismo en Ucrania a través del envío de armas a Kiev, según el periódico TAS. El ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista que la concedió el domingo al canal de televisión Galo TV1, consideró que es triste para Rusia ver el apoyo de Francia al neonazismo en Ucrania. Según TAS, lamentablemente, en lo que respecta a la instigación del nacionalismo ucraniano del neonazismo, Francia está desempeñando uno de los papeles claves, manifestó Larrope, tal como recoge la agencia de noticias TAS. Criticó el suministro de armas por parte de Francia a Ucrania, diciendo que este trasiego que muestran los llamamientos de Rusia a Occidente durante varios años para llegar a acuerdos han sido derogadamente ignorados y que Occidente nunca ha querido tener relaciones de igualdad y cooperación con Moscú. El ministro dejó en claro que la guerra entre Rusia y Ucrania va a continuar hasta el final, afirmando también que la liberación de las regiones de Donetsk y Lugansk, reconocidas por la Federación de Rusia como Estados Independientes, es una prioridad incondicional, acusando a Occidente de participar en el conflicto de Ucrania al entregar armas a Kiev durante la operación. Lavrov reiteró que la meta de la operación militar en Ucrania apunta a desmilitarizar a su vecino en respuesta a la expansión de la OTAN hacia el este. Indicó también que las sanciones de Occidente contra Rusia se diseñaron tiempo antes de que el conflicto con Ucrania comenzara y que probablemente no está en sus planes levantar las sanciones. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un viaje sorpresa a Kharkov. Rusia sigue ganando terreno en la región del Donbass y tras tomar el control del imán, las tropas de Putin se acercan a la ciudad de Kramatorsk, a 40 kilómetros al sur. Severodonetsk, capital administrativa de Lugansk, es ahora el principal objetivo de Rusia, según Kiev, que sigue pidiendo más armas para repeler los ataques. Mientras que Rusia sigue desmilitarizando Ucrania, el Kremlin asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Kiev. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió de dotar a Ucrania de armas occidentales, desestabiliza la situación y exacerbaría la crisis humanitaria. Además, el Kremlin ha dejado en claro que considera las armas occidentales como un blanco legítimo en Ucrania, según las palabras de la Rov. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, admite que las sanciones contra Rusia implican pérdidas para la economía alemana. Según Taz, en su discurso de inauguración en la feria comercial Hannover Mez, el domingo, el canciller de Alemania dijo que las sanciones de Rusia tienen un costo para la economía alemana. Cito las palabras. Ellas, se refiere a las sanciones, están golpeando duramente al liderazgo ruso y la economía rusa y cada día es más difícil, dijo Scholz. Simultáneamente nos estamos asegurando de que las sanciones no nos golpeen a nosotros ni a nuestros socios en Europa más que a Rusia. Está diciendo que es bueno que las empresas apoyen esta política, se implica en pérdidas económicas para muchas y estamos tratando de evitar un daño más grave con la ayuda de préstamos, primas y paquetes de ayudas específicos. Continuó diciendo que a pesar de las pérdidas siguen siendo una realidad, pero diré que estas pérdidas son mucho menores que el precio que tendremos que pagar si el presidente ruso Vladimir Putin tiene éxito. En sus palabras, Olaf Scholz pide que el conflicto en Ucrania termine lo más pronto posible. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larró, desacredita ciertos rumores que se vienen presentando a través de la red sobre el empeoramiento de la salud del presidente Putin el domingo. El presidente Putin hace apariciones públicas todos los días, dice Larró. Pueden verlo en las pantallas de televisión, leer y escuchar sus discursos. No creo que una persona en su sano juicio pueda sospechar ningún signo de enfermedad o dolencia. En este hombre le dijo, lo dejaré en la conciencia de aquellos que difunden los rumores a pesar de las oportunidades diarias para que todos vean o se vean con él y los demás, dijo a la televisión francesa. Los partidarios del presidente colombiano, mucha atención, Gustavo Petro, celebraron la victoria electoral en la primera ronda de las elecciones en Colombia realizada este 29 de mayo. Aunque el candidato de izquierda no logró el domingo la mitad más uno de los sufragios y por consiguiente se queda, por el momento, fuera de conquistar la casa de Nariño, si ganó en los comicios con gran ventaja al conseguir el 40% de los votos frente al 26% obtenido por su rival, el populista, el empresario Rodolfo Hernández. Habrá balotaje en Colombia para definir al próximo presidente. El izquierdista Gustavo Petro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones celebrada el domingo. Según un conteo preliminar cosechó más del 40% de los sufragios, pero estuvo lejos de obtener la mayoría absoluta para evitar la segunda vuelta del próximo 19 de junio. Al final de esta primera vuelta, deslindando del tradicionalismo político, al menos en teoría, una cara de izquierda consiguió la victoria en Colombia que tiene mucha suerte para ser el primer presidente de izquierda en el país. Su rival en esa instancia será el millonario Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa al desplazar a la derecha en el poder con alrededor del 28% de los votos. Tras 20 años del uribismo en Colombia, los dos candidatos medirán fuerzas el 19 de junio en un balotaje tras semanas de campaña para la segunda vuelta. Aunque ya hay signos de apoyo por parte del uribismo para las huestes de Rodolfo Hernández. Por ejemplo, ya se ha pronunciado el mismo candidato Fico Gutiérrez que una vez conocida su derrota en las urnas, inmediatamente dio a conocer la intención de votar por el candidato independiente Rodolfo Hernández, al igual que su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara, asegurando que no van a ser parte del gobierno, pero que se harán veduría al gobierno del ingeniero en el caso de llegar a la casa de Nariño. Otras senadoras del Centro Democrático, como Paloma Valencia, también dieron el respaldo a Hernández, así como la senadora Cabal también le dieron el respectivo apoyo a Hernández. Petro habló luego de conocidos datos así al pueblo colombiano y Hernández lo hizo a través de un Facebook Live. Bueno, hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Los resultados están allí, casi completos ya. De hecho posible en todas las regiones de Colombia, el que hoy seamos millones, 8 millones 500 mil ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdió a los gobiernos que creían que serían gobierno eternamente. Lo cierto de todo es que el uribismo buscaría acampar en la campaña del ingeniero tras su derrota en las urnas y esta sumatoria indica que posiblemente Hernández sería la carta que está jugando el sistema para seguir concentrado en el poder en la segunda vuelta electoral. Y la ilusión de que llegue la izquierda en Colombia por parte del pacto histórico solo quedaría en intentos. El próximo 19 de junio se conocerá la verdad y las próximas horas serán cruciales para los dos partidos realizar alianzas y movidas pertinentes que les permitan cautivar más electores en la segunda vuelta electoral. El líder del pacto histórico ratificó lo mostrado en las encuestas y fue el candidato más votado. El ingeniero dio la sorpresa, dejó a Federico Gutiérrez en segunda vuelta y ahora toma las banderas de la derecha. Roy Barreras, quien es una de las personas que dirige la campaña de Gustavo Petro, dijo que es un resultado contundente. Es el sentir de un país que no quiere más de lo mismo, dijo Royce, congresista y persona cercana a Petro, con un tono fuerte pero calmado. Sin embargo, aunque la bulla fue creciendo, entre susurros uno que otro periodista empezó a hablar del duro panorama que se viene y que tiene nombre propio Rodolfo Hernández. Gustavo sacó hoy más votos que los que sacó hace cuatro años en la segunda vuelta. Y la segunda cosa que pasó es que Colombia cambió. Hoy quedaron enterrados los clanes, los gamonalatos, los viejos partidos y será fácil. Oíganme compañeras y compañeros, será fácil la segunda vuelta. Comienza la cuenta regresiva. Son 21 días de trabajo, de puertas, de ir a tocar sectores, de sumar y de sumar. Tanto para Gustavo Petro, ganador contundente en esta primera vuelta y para Hernández, la sorpresa y que dio un golpe a la mandíbula del uribismo, entre comillas. Muy seguramente del centro democrático los partidos tradicionales, como lo decimos, se irán para el lado de Rodolfo Hernández con tal de que no llegue la izquierda en el país. Noticias de última hora.